Cinturón negro, café con cables, un año, acá por supuesto en la casa de los diez, que lo disfruten. Cinturón negro, café con cables, un año, acá por supuesto en la casa de los diez, que lo disfruten. Cinturón negro, café con cables, un año, acá por supuesto en la casa de los diez, que lo disfruten. Cinturón negro, café con cables, un año, acá por supuesto en la casa de los diez, que lo disfruten. Cinturón negro, café con cables, un año, acá por supuesto en la casa de los diez, que lo disfruten. Cinturón negro, café con cables, un año, acá por supuesto en la casa de los diez, que lo disfruten. Cinturón negro, café con cables, un año, acá por supuesto en la casa de los diez, que lo disfruten. Cinturón negro, café con cables, un año, acá por supuesto en la casa de los diez. Cinturón negro, café con cables, un año, acá por supuesto en la casa de los diez. Cinturón negro, café con cables, un año, acá por supuesto en la casa de los diez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.